Puebla sigue mejorando las condiciones de vida de su gente. Logramos el primer lugar nacional en la reducción de la población en pobreza extrema. Ahora más poblanos cuentan con servicios básicos y mejores espacios en sus viviendas. Más familias gozan de la tranquilidad de contar con mayor seguridad social, acceso a educación y servicios de salud que los impulsan a seguir adelante. Aún falta mucho por hacer, pero juntos sigamos construyendo una Puebla más justa y con mayores oportunidades para todos. Puebla sigue. ¡Gracias!